Esta es la historia que está basada en Soul. Como todos sabemos, Soul es una película muy impactante y sorprendente y reflexiva de Disney y Pixar, porque en diferencia a otras cintas que van más hacia el público infantil, realmente esta película va a un público mayor. Sí, esta vez Disney y Pixar, aunque es una película para toda la familia, no se enfocó a los pequeños de la casa, ni siquiera a los jóvenes, sino más bien a los adultos, ya que solo tocan sobre todo dos puntos, los cuales sí son bastantes profundos, uno es el sentido de la vida y el otro el final de ella, la muerte. Obviamente varios adultos nos tocó el corazón y que el propósito de la vida va mucho más que solo un objetivo, una meta, un gran sueño, sino realmente que todo el camino, absolutamente todo, el detalle es importante. Ahora bien, esta historia salió de la imaginación de los guionistas Peter Docter y Mayans, pero aunque la historia tiene fantasía, realmente está basado en un caso real, y es que Joe Gardner, el maestro de jazz, que soña con dedicarse de lleno a la música y tocar en importantes escenarios, sí existe. La historia está basada en un caso real, la vida de un maestro de música llamado Peter Arch, que es un maestro de música que enrique en Witts, Estados Unidos, lugar bastante popular. Este hombre dio clases de música durante 34 años, cuando Archer empezó a dar clases, aceptó el puesto de medio tiempo para enseñar a las bandas de varias escuelas de la zona, esto simplemente como algo temporal, para ganarse algunos dólares, ya que su verdadero sueño era ser trompetista en una orquesta sinfónica, y es que él no quería convertirse en maestro, y es que normalmente los maestros, entre ellos maestros de música, tienen la mala fama de no ser personas exitosas, y no ser buenos para lo que hacen. E incluso en una entrevista dijo lo siguiente, y lo cita, La gente tiene la idea que las personas que no pueden tocar enseñan, es una especie de estigma negativo, atribuido a los músicos que no pueden encontrar empleo, es por eso que él no quería ser maestro, y esperaba poder ser trompetista en una orquesta sinfónica, que tanto deseaba. Pero las cosas nunca pasan como uno espera, y a veces la vida te da grandes sorpresas, y Peter, al igual que Joe, se enfrentó con la oferta de convertirse en maestro de tiempo completo, y ahí fue donde se enfrentó a ese gran dilema de tomarlo o no, pero si lo hacía tal vez su sueño de convertirse en un gran músico, jamás se haría realidad. Sin embargo, después descubrió que inspirado por el amor por la música en muchos niños, y es que esa era su verdadera pasión, y que no se había dado cuenta, y es que sí, Peter dijo lo siguiente, Mi pasión como músico es simplemente tocar al igual que el personaje de Joe Gardner. Creo que encontré mi chispa, en mi amor por la educación, por accidente. Ahora bien, el equipo de Disney y Pixar descubrió a Peter cuando buscaban personajes para crear a su protagonista, hasta hicieron un contacto con él para que les compartiera su experiencia, y ayudara a crear al personaje. Es por eso que el salón de Joe donde da clases, es idéntico al de Peter, donde también daba sus clases, y compartía sus conocimientos con sus alumnos. Además, al igual que Joe, se pudo dar cuenta que uno de sus exalumnos es un integrante de un grupo famoso de jazz. Es así que pudo ser igual que Joe en la película. Descubre que la vida está llena de pequeños momentos increíbles y fascinantes, y que el éxito no siempre lo que nos enseña es que aprender a disfrutar, y que lo tenemos que vivir hoy, a vivirlo, a sentirlo, y que ser maestro conlleva en ayudar a otros para que logren sus sueños. Es más, en lo personal yo agradezco a todos mis maestros que tenía desde la escuela y de la vida. Obviamente entre ellos están mis padres, y es que realmente esto es algo grande, y de compartir lo que saben. Y es que detrás de gran médico, arquitecto, ingeniero, científico, químico, político, etc., hubo otras grandes maestros, incluso tú. Piensa en lo que eres gracias a los maestros que te enseñaron algo. Es por eso que gracias a todos los maestros, los cuales no solo comparten sus conocimientos, sino también su vida. Porque cada uno de sus conocimientos es parte de su propia esencia. Así que Joe Gartner, el protagonista de Soul, sí existió en la vida real. Y es un maestro de música, llamado Peter Arch, el cual, igual que Joe, quería ser músico famoso. Pero después se dio cuenta que su destino era aún más grande, enseñar a los chicos y tener amor por la música. Y es por eso que era realmente parte de la verdadera felicidad. Ahora que ya conoces este caso real de Joe, de Joe Gartner, que realmente es un profesor, llamado Peter Arch. Dime tú qué opinas. Es del momento que te suscribas a este canal, tanto como en YouTube y como en Facebook. Te dejo el link en la descripción. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Hasta la próxima. Bye.